Un estudiante de 22 años, identificado como Cristian Camilo Caicedo Gómez, está en delicado estado de salud en la clínica La Colina, a donde llegó con múltiples fracturas después de caer al vacío desde el puente vehicular de la calle 183 con autopista el miércoles en la noche. Según relatan sus compañeros, el ESMAD intervino utilizando gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento, situación que desató el caos en este punto de Bogotá. Para la senadora Aida Bella, no pueden existir policías sin rostro. Yo sí creo que estamos en una situación muy difícil, donde efectivamente los jóvenes que han sido sus principales víctimas, los padres, los que ya no somos tan jóvenes, no podemos aceptar eso. Por eso yo le pido muy formalmente al presidente de la República, disuelve este grupo, y si quieren ser policías, que sean policías corrientes. Aquí no podemos tener hombres sin rostros vigilando a los ciudadanos y haciendo cosas que realmente son supremamente exageradas. Y a ello les pido que mientras estén, no usen la fuerza como la vienen haciendo. La Sijín de la Policía asumió la investigación para determinar en qué circunstancias el joven cayó del puente. Sin embargo, la senadora Aida Bella también se pronunció sobre los resultados que Medicina Legal dio sobre la muerte de Dilan Cruz. Acabo de recibir los resultados de Medicina Legal del joven que murió en la 19.4. Fue asesinado por una bala que no es de las que deben usarse en las manifestaciones. Da francamente mucho pesar y tristeza que sea la fuerza pública quien asesine de esa manera a los jóvenes delante de los otros que presenciaron semejante hecho tan terrible. ¡Gracias! ¡Gracias!